¿Cómo activar fácil alcance en un iPhone XS o en iPhone XR? Si tienes un iPhone XS o XR y quieres activar la opción de fácil alcance, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes activarlo. Para aquellas personas que no sepan para qué sirve esta opción, es una opción que tiene iPhone que si deslizamos desde la parte inferior de la pantalla, lo que nos hace es que la parte superior de la pantalla la baja un poco para que lleguemos mejor a la parte superior. Igualmente, ahora te voy a enseñar un ejemplo. Para activarlo entramos en ajustes, luego vamos a accesibilidad. Cuando estás dentro de accesibilidad, tienes que bajar y entrar en tocar. Ahora la segunda opción es la de fácil alcance. La vamos a activar y ahora imagínate que quieres salir de aquí hacia atrás y quieres llegar a accesibilidad. Y te cuesta un poco, pues simplemente desde la parte inferior deslizamos un poco hacia abajo y como puedes ver ya ha bajado la pantalla y ahora llegaríamos mucho mejor. Y así sería, así es como puedes activar fácil alcance en iPhone XS y en iPhone XR. Hasta la próxima.